¿Qué es la gestión de Giswater? Tiene en sus datos asociados el material y las dimensiones del conducto. Pues Giswater trabaja por catálogos. Vamos a verlo. Aquí tenemos el catálogo de materiales, el cual, si lo ponemos en edición, nos permitirá, por ejemplo, editar la información de la rugosidad. Vamos a cambiarla del PVC a 009. Vamos a guardar resultados. Y esto solamente lo tenemos que hacer en esta tabla de materiales que está relacionada con aquella. De tal manera que no es necesario cada uno de los elementos ponerle la rugosidad. Como Giswater trabaja en base de datos, también podemos editar esto desde aquí. Tenemos aquí el hormigón y ya se nos ha quedado grabado el cambio que hemos hecho a 009. Ocurre lo mismo con el catálogo de materiales de los conductos. Tubo de 40, tubo de 60, tubo de 80. Y podemos editar este catálogo, por ejemplo, poniéndole la geometría del tubo de metro a metro 0,5. Guardamos resultados, cerramos la edición y mediante el catálogo, aquí podemos visualizar también este cambio reflejado. Aquí lo tenemos. También lo podemos editar desde aquí. Grabamos resultados, cerramos. Y tenemos de nuevo el tubo de metro, aquí está, con esa geometría. Por tanto, el trabajar con catálogos nos permitirá, simplemente cambiándolo en estas tablas, tener todos nuestros conductos de acuerdo con los datos que estamos entrando.